El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC, informó que el Índice de Producción Industrial Manufacturero, IPI, se desplomó un 15,2% entre enero y mayo de 2024. En comparación con igual periodo de 2023, este descenso es el peor en ocho años, solo superado por el impacto de la pandemia del coronavirus en 2020. Durante el primer semestre de 2024, los 12 sectores manufactureros presentaron números negativos y seis de ellos operan a menos del 50% de su capacidad debido a la falta de demanda y otros problemas. La industria textil, con una gran presencia de pymes, sufrió una caída del 15,9%, reduciendo su capacidad instalada al 41,4%. El informe revela que el 50% de las empresas espera una disminución de la demanda interna en el tercer trimestre de 2024 en comparación con el año anterior y una de cada cinco considera reducir su personal.